Hola, hola Hey, bájale 10 Tú no eres protagonista de tu novela Nena, ¿quién te va a creer? Tú no has hecho tu fama sola Por eso tú cogiste la ola Subes como espuma por ahora No te creas, Andiva, eres loca Mejor vete hoy ahora al monte loba Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' hacerte famosa Ay, 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 escandalosa Cállate Ay, 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 falsa, costosa Costosa Bitch 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 Mira que viene Mariana La gorda operada No estás a la altura De yo lo aventuras Parece una bruja Su voz me satura Qué falsa te veo Chiquilla sin plata Con ropa barata Con uñas de gata De rizón me matas Mujer maravilla A tus fans humillas Drama queen Drama queen Drama queen Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' hacerte famosa Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Bich 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 Pobre loca inmadura No tiene cura Todos dicen que tú eres Bla, bla, bla Vete ya que lo arruinas Con tus locuras Vete siempre pa' mí Y eres una tortura Tú no tienes lo para bailar también Cuando cantas mis oídos Del uno al cien Qué dolor, qué dolor Qué pena Qué pena Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' hacerte famosa Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Bich Bich Soy Mariana Soy Mariana Soy Mariana Kir Gracias.